Hola amigos, bienvenidos a Marichi Explored, hoy desde Puebla de Sanabria, desde el mercado medieval de Puebla de Sanabria. Acompáñadme en esta aventura, vamos para allá amigos. Muy fuerte que sea la persona, que voy a poner el ejemplo, si tú lo has colocado con una mano y yo hago fuerza desde aquí, las espadas tienen tres partes, la parte fuerte, el tercio fuerte que se llama, el tercio medio y el tercio débil, que significa que si yo intento bajar las espadas de aquí, haz fuerza para que no la bajen, ¿para abajo? No, no, tú para arriba, tú para arriba, esto me cuesta, pero claro, si yo trinco desde aquí, lo muy fuerte que tú te pongas esto me lo voy a llevar, entonces, es la ley de las palancas, o sea, da igual como te pongo, claro, teniendo en cuenta ese detalle en el manejo de la espada que está comentando mi compañero, cuando tú estás en un combate, da igual que el otro, las personas sean más fuertes, lo único que tienes que hacer es, como hemos comentado, los fuertes están abajo, los medios y los débil, y yo en un combate, regradúo la espada y pongo aquí el fuerte, muy fuerte que sea, yo casi con una mano y esto no lo llevo yo. Aquí viene el, o sea, los típicos combates de las calles sin asmaduras, entonces aplicaría todas las espadas, yo si voy a entrar a por él, directamente lo único que tengo que hacer es, hago así, aparto y entro, ya estoy a la distancia de darle el golpe, porque claro, lo primero que tienes que hacer es, esto para afuera. Vamos a romper también el típico mito de, o sea, realmente una espada, lo agresivo de una espada no es que te pueda cortar, como ha comentado mi compañero, lo agresivo de una espada, que aparte que te puede cortar es que te pueda pinchar. Si nos fijamos la evolución de la espada, si nos fijamos, esa es del 13, luego viene la del 15, que sería esta, que es más ligera, más larga, y luego viene la del 17, que es esta. Esta ya la cogeremos más tarde, que esta es la única aplicada. A ver, si nos fijamos, la diferencia más grande entre las espadas es que cada vez es más larga y pesa mucho menos, o sea, esta espada pesa 500 gramos menos que esta, y esta espada es muchísimo más larga que la otra. Entonces, viniendo a lo que comentamos, de la punta, lo primero de una espada es que te pinche, ¿por qué? Porque él siempre va a llegar mucho más lejos con la punta que yo cortándole, para yo realizarle un golpe cortante efectivo, tengo que cortarle con la parte que no vibra de la espada, que sería esta. ¿Qué significa esto? Que me tengo que acercar un montón. Esto no es como en las películas, de que llego yo hasta aquí y digo, ¡guau! y le meto hasta el puño para adentro, o sea, esto es más complicado. Si yo para hacer un corte efectivo, tengo que cortar con esto a la distancia justa, tendría que llegar hasta aquí. ¿Cuál es el problema? Que si él me tira la punta, tengo que atrasar primero eso. Y apartarle la punta, o sea, apartarle la punta es muy complicado, porque si ya parto y él libre por abajo, me lo encuentro otra vez. Y aquí viene el ejemplo más notorioso con esta espada. Si a mí se me ocurriera, como en las típicas películas de todo, que llega y dice, ¡oh! ¡Has mancillado el honor de mi hermana! ¡Voy a aniquilarte! Y llega el tío, y hace así con las dos manos para arriba, y sale corriendo. Lo primero es que si yo voy así, él estira el brazo, me pinta bien el brazo, automáticamente ya me ha frenado, y encima si yo bajo la espada, encima no le pido. Y encima que me mata, me mata igual. Entonces, vamos a explicar un poquito cómo sería el manejo de la chama a lo divino, no más a lo militar. La primera espada que tenemos es, es de la espada de una mano. Y ya, la espada de una mano. Como os comentaba, el problema que teníamos con la espada de una mano en la edad media es que no vean protecciones de mano. Entonces, en una batalla sí que vamos a llevar un escudo, como el que tenemos por aquí, que nos protege contra esos golpes contundentes que hemos dicho que no nos protegía la malla. Pero en el ámbito civil no voy a llevar un escudo enorme en la mano por la calle. Entonces, el ejemplo, el típico ejemplo que se dice, si yo me tiro en combate contra y estamos los dos así, ¿cuál es el primer sitio donde yo tiraría a darle? Es más seguro, vamos a poner ejemplos, que a ver quién lo hacierto. La mano. Correcto. ¿Por qué? Porque si yo me atleto hasta aquí, tengo un problema de que él también me pega a mí. Entonces, claro, el primer sitio que le voy a tirar sería la mano. Porque claro, me estoy jugando a la vida, no tengo ninguna prisa. Si le vuelo un dedo, saco la espada. Eso ha sido fácil. Entonces, en ese caso, como no había un escudo grande para llevar por la calle, se vea un broquel chiquitito, que es esto. Es un broquel. La función del escudito chiquitito es hacer así. Automáticamente, él tiene un problemón. ¿Por qué? Porque esto, como hemos comentado, es como una película que me teletransporto y aparezco por detrás. Esto se puede decir que esto es como un juego de ajedrez. Si yo... A ver, ponme un poquito más en medio. Ya, ya, cuida por esta. Si por aquel motivo, esta es la distancia segura mía para darle. Claro, yo voy a ir a la mano. Por lo tanto, si yo doy un paso, vamos a poner ejemplos. Claro, pero bueno, no te vayas con un paso. Yo estaría a esta distancia, yo daría un paso y le tiraría la mano. No me acercaría más. Entonces, si él da un paso hacia mí, tal vez le tiraría un paso hacia atrás, ya no me llega. Si él da un paso hacia atrás, yo lo volvería a coger otra vez. Entonces, yo siempre tengo esta distancia. Esta distancia tiene un problema. Yo con un paso ya ir. Él tiene que dar dos pasos para mí. Porque yo, si no te muevas. Con un paso, no le llevo a dar ninguna zona habitable. Yo necesitaría dar un paso mucho más largo. Pues claro, como hemos comentado, no somos tontos. Entonces, el tema del siglo XIII lo que se lleva era el estudiante. Entonces, estas serían las dos armas que se llevarían en el tema de un combate civil, por si lo de alguna manera. ¿Alguna punta más o pasamos a...? No. Bueno, y aquí ya pasamos al siglo XV. Como he comentado a mi compañero, cuando pasamos a estas armaduras, ¿por qué no se lleva un escudo con estas armaduras? Porque ya cuando se llama la paz de mano y media, que también comentar que en el siglo XII, como un pequeño apunte, cuando sale la típica película del templario, que sale con esto, eso es mentira. El templario, en la época de los templarios, solo estaban estas padas. O sea, la espada de mano y media no existía a los templarios. Se existía esta. Lo cual es que el de Hollywood, que es muy bonito llevarla grande, pero es la chiquitita. Al principio, esta nació a partir del último tercio del siglo XIV. Y en la primera década del siglo XIV, ya fue cuando los declararon herejes y los quemaron a todos. Así que todavía les faltaban casi 90 años para tener una espada de estas. ¿Por qué hacían estas padas y no hacían más grandes? Pues como he comentado a mi compañero, porque no se podían hacer. Porque no había una tecnología suficiente para poder hacer una espada tan larga. Bueno, ahora, quitando el pequeño brunte, vamos a pasar a la mano y media. ¿Por qué con la mano y media no se lleva el bloque chiquitito? Porque en esta época los caballeros ya suelen llevar los guantes. Entonces, si yo llevo, ¿cómo podemos ver aquí? Llevo un guante aquí armado, a mí no me hace falta apanar el escudo. Claro, directamente yo voy con el guante puesto aquí y no me hace falta el escudo. Como ha comentado a mi compañero antes, en un combate de caballero, porque en esta época se puede decir que la guerra ya no era tan común, es por decirlo de alguna manera. Aquí los combates de caballero suelen ser como pruebas. El rey Pepito contra el rey Juanito. Y entonces se hacía un combate, por punto que es lo que harán después a las ocho y media. Entonces se hacían combates. Entonces directamente, como hemos comentado, aquí no se ha contado llevar el escudo. Aquí se llevaría, me sacaba, como ha comentado a mi compañero, que se cogería. ¿Cuál es la más efectiva en este caso? Muchas veces se solía usar el... Esto, por decirlo de alguna manera, esto sería la más efectiva contra un caballero cuerpo a cuerpo. Pongamos que estamos... Estamos luchando a nuestra espada, con armadura completa. Estamos los dos aquí. Nos tratamos aquí, y llega un momento de que me empuje y me traigo contra una pared. Y me quedo aquí, aquí trabajo. Aquí, la espada, no me sirve de nada, porque yo incluso, para sacarla, ya le libero a él también. Entonces yo dejo aquí mi espada, y saco esto. ¿Esto qué es? Esto se llama una daga de rodela. Esto no deja de ser más que un pincho. Pero es un pincho muy útil, porque como hemos comentado antes, con armadura completa, la única debilidad son los huecos. Y esto yo aquí lo controlo muy bien. Me puedo venir directamente a los huecos. En todos los manuales del siglo XV, de esgrima, aparecen las figuras de los tíos con esto, incluso luchando solo con esto. Si por lo que sea, yo he perdido esto, o me viene mejor en ese momento, yo llevo una armadura completa, lo que puedo hacer es lanzarme con todo mi peso contra él, apoyando esto en mi pecho. Y si pillo un hueco, ten por seguro que mi peso más el impulso que yo le dé, va a entrar. Incluso, como os he comentado, pero aquí está en la roja, nada, nada. Como he comentado, voy a poner el ejemplo de que la perda de la espada con la espada, como os he comentado antes, él va con la armadura, es una tontería que yo esté así. Aquí yo te he tenido un problema, ¿por qué? Porque yo estoy a mesa de la espada y él tiene un pincho y la otra mano libre. Y es muy fácil de que se me tire encima, me coja mi arma esta y me dé con el pincho. Era muy común saltar la espada y directamente entrar con los pincho. O sea, era un combate muy cercano con esto de alguna manera. ¿Algún apunte más de la mano y media? No, si quieres comentar un golpe de... ¿A qué mano y media tienes tú más maño? No, pues lo tiramos ya a rojo. Ya vayas, pasamos... Ah, bueno, no era la única arma que se podía utilizar contra los caballos con armadura. Tengo tres armas bastante efectivas también. Esto es un martillo de guerra que se llamaba también pico de cuervo. No voy a probarlo con ninguna de nuestras armaduras porque vale pasta y si no, no te lo armaron, nos matan. Pero este arma podéis dar por seguro que además está probada y esto, en un combate con armadura, tanto si le doy con la parte del martillo que lo va a desequilibrar y es probable que te causa alguna herida también, como con esta. Esto, teniendo en cuenta que casi todo el peso del arma está aquí, un golpe así, da igual que pille incluso de recilón, como entre el pico justo. En una zona que la armadura no deje que deslice, si entra directo, entra hasta la asta. Porque esto estaba diseñado exactamente para esto. Esto es un abrelatas de la época. Pues si que lo podemos probar, te ponen armadura y me denojo. Bueno, existe también lo que, lo que en el auge de las armaduras pesadas que es finales del 14, principios del siglo XV, coincidió también con el inicio de las armas de pólvora, que fue también el inicio del final de las armaduras pesadas. Porque cuando yo llevo una armadura que me ha costado lo mismo que una granja y llevo entrenando 20 años y llevo un campesino al que han entrenado tres meses para usar un arcabuz y me hace un agujero así, pues ya no tiene mucho sentido que yo lleve 35 kilos encima. Entonces empiezan a quitarse gran parte de la armadura. Exactamente, viene el típico chiste que se dice, que no es exactamente la época, pero 1500 años para hacer una armadura de un tío que es un tanque invencible, llego al chino y meto la pólvora y a tomar por saco la armadura. Es así de fácil. Luego ya entramos y nos tomamos una pequeña licencia y salimos de la época medieval y entramos en el nacimiento, si no lo digo, ¿no? Correcto. Bueno, esta es la espada que a mí me gusta explicar porque realmente esta no es la típica espada que yo le digo a la gente esto es de los mosqueteros, esto es... No, esta es la espada del español, concretamente la del español, la de aquí. ¿Por qué? Esta espada la diferencia que tienes que estar en la espada sí que estaba la chapa eliminada en el suelo, de verdad. Por decirlo de alguna manera, un golpe lesivo con una de estas espadas que de un golpe solo te dejan en el suelo es muy complicado porque para pegar un golpe a alguien incluso ahora y dejarlo limpio en el suelo es muy difícil. Además, un pequeño apunte, todas estas espadas se utilizaban en una época en la que la gente llevaba armadura pero como hemos dicho aquí la armadura había quedado relegada solo a la guerra. En batallas sí que había algunos cuerpos que conservaban parte de la armadura pero en un ámbito civil como es esta ropera que es una ropera civil la gente no llevaba armadura entonces evidentemente cualquier golpe sería muchísimo más lesivo. Realmente incluso lo que comentamos de la armadura se puede decir que lo que se solía llevar solo de pieza de armadura en batalla sería el pecho que esto se puede acoplar al chaleco antibalas que lleva la gente ahora ¿por qué? Porque el único sitio donde te puede pegar un golpe lesivo es que te perfora el pulmón si te perforas algo el pulmón se acabó por lo tanto esta espada la característica que tenía es que si te pegaba en el pecho como se doblaba tanto y era tan larga se colaba y entonces te pinchaba la bolsa al pulmón por eso solo se quedaron los pechos y por eso en los chalecos antibalas más o menos te protege el pulmón porque si te mete un tiro te puede hacer daño pero como te meten el pulmón se acabó Amigos y aquí nos despedimos en la aventura de hoy gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos